El término conceptual se usa en obras en donde la idea está por encima de la materialidad de la obra. O sea, que la obra es meramente un soporte para presentar la idea. Estamos frente a lo que yo creo que es la más conceptual de las obras de la exposición. Este tipo de obras no las podemos analizar bajo los conceptos tradicionales de análisis de una escultura. No podemos hablar de equilibrio, no podemos hablar de figura fondo, no podemos hablar de masas, no podemos hablar de vacíos, de llenos, porque ese léxico no nos permite acercarnos a la idea de la obra. Si ustedes ven la obra, hay tres objetos. Dos de ellos son reconocibles por su función. Mientras que bajo ese análisis de funcionalidad, el objeto del medio se nos vuelve incomprensible. Ahora bien, como estamos en un museo y estamos en una exposición de arte, entendemos que el objeto del medio es un objeto escultórico. En este momento, nuestro cerebro, imagino, produce un cambio de significados. Y cuando nosotros nos acercamos de nuevo a los dos objetos funcionales, los podemos empezar a analizar ya no por su función, sino por sus características escultóricas. Esta obra tiene para mí un significado muy particular, ya que unifica dos actividades que yo realizo cotidianamente, una la de artista y la otra la de carpintero. Y por otro lado, exorciza la angustia del artista que tiene que hacer otra actividad para vivir. También reflexiona sobre dos puntos, podríamos decir, duchampianos. Uno, que todo lo que hace un artista es arte. Y otro, que todo objeto que está expuesto en un museo deviene en objeto artístico. O sea, el museo se transforma en un espacio de legitimación de la obra de arte. O sea, el museo se transforma en un museo en un museo en un museo en un museo. O sea, el museo se transforma en un museo 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 en un museo.